Evitar descargar aplicaciones de tintas no oficiales y no descargar archivos sospechosos o de páginas en las que no confiemos. Compre en sitios seguros verificando dónde realizaremos las compras y de no hacerlo, no introducir datos financieros. Utilizar más de un método de autenticación para acceder a las cuentas. Esto es a través de las propias medidas de seguridad y autenticación. También cuidar puertos USB y cualquier tipo de dispositivo con el cual nosotros nos conectemos, incluyendo las redes Wi-Fi o los medios en los cuales nosotros estemos llevando a cabo la interacción. Y proteger los dispositivos por medio de la instalación antivirus, antispyware, navegación segura, firewall y verificación de dos pasos. Es importante que cuando entremos a sitios como es nuestra banca móvil, desconectemos nuestra red de la Wi-Fi, porque a veces ya los teléfonos se conectan a la red pública. Entonces, ahí también es un punto muy importante donde nosotros nos volvemos vulnerables o nuestros datos, sobre todo los datos personales, se vuelven vulnerables. Entonces, conectarnos a través de nuestros datos, tener acceso a esos sitios tan delicados porque tienen datos muy específicos. Nuestras redes sociales son el día a día de nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado en la configuración, en qué es lo que compartimos cuando salimos de vacaciones, cuando queremos adquirir un producto, saber bien en qué sitio nos metemos, sitios oficiales, descargar aplicaciones de los sitios oficiales y sería en esencia esa parte que tendríamos que cuidar todos. La identidad la constituye desde nuestro nombre, nuestro número telefónico, nuestro domicilio, fotografías, huellas dactilares que está constituido por la parte de los datos biométricos, números de licencia, de seguridad social, información médica, financiera, etcétera. Y con esta información, las acciones que realizan los ciberdelincuentes, por una parte puede ser contratar créditos o servicios a nuestro nombre. Esto, sin duda alguna, nos puede provocar serios problemas financieros. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo créditos que nosotros no solicitamos. Y aquí voy a resaltar algo muy importante y es consultar nuestro reporte de crédito especial por lo menos una vez al año.